Fue una reunión muy interesante, la verdad que desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación estamos tratando de que la ciencia contribuya en todas las áreas del Estado Nacional. Tenemos desarrollos que van desde la informática, desarrollo de nuevos software, temas que hacen a logística, temas que hacen a prevención de la violencia, temas de diagnóstico, de relación con el medio socioeconómico, yo diría que todos los aspectos que hacen a la idea de la seguridad vinculada con la sociedad. Entonces me parece que es una oportunidad, porque el sistema de ciencia argentino ha crecido durante 12 años, tuvimos una etapa muy mala de 4 años, pero todavía está en condiciones de responder y la etapa nuestra es brindarle, abrirlo y que sea el Ministerio que nos plantee la demanda.